muy buenas andres bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo vídeo vertical así que no voltees tu smartphone el motivo de este vídeo vertical es que les voy a presentar y recomendar cinco tiendas alternativas al play store de google que creo que todo el mundo debería conocer así que sin más dilación os dejo con la grabación de pantalla pues bien ya estoy aquí realizando la grabación de pantalla en formato vertical para que podáis ver toda la aplicación a pantalla completa así que lo primero que voy a hacer es quitar la cámara hasta luego amigos y bueno sigo grabando para que veáis lo que os estoy comentando vale lo primero que os tengo que decir es que de estas cinco alternativas al play store de google dos de ellas no cuentan con la aplicación para android las vamos a tener que que visitar a través de nuestro navegador web simplemente podemos crear una web app creando un acceso directo a la pantalla de inicio vale una vez dicho esto tenéis que tener muy en cuenta que no son las no son no es la tienda oficial de google son alternativas al play store y con esto os quiero decir que es muy importante que no instaléis aplicaciones directamente no dejéis a estas aplicaciones instalar o actualizar aplicaciones directamente lo que vamos a utilizar las son para descargar ciertas aplicaciones o que no encontramos en el play store de google o que por cualquier motivo está en nuestra zona regional está bloqueada y no encontramos esa aplicación o otras aplicaciones que por ejemplo el play store ha retirado vale como lo vamos a hacer es muy importante que toméis nota yo lo explique en otro vídeo lo que vamos a hacer podemos utilizar estas tiendas que os recomiendo sin ningún problema el problema viene en lo que contienen algunas de ellas sobre todo una de ellas entonces los pasos a seguir son los siguientes descargas el archivo apk la aplicación que quieras la vas a descargar en un archivo apk te vas a ir a la carpeta donde se nos descarga el archivo apk puede ser en la carpeta propia de la aplicación que estamos usando o directamente a la carpeta a la carpeta download de nuestro terminal y desde allí las vamos a instalar nosotros de manera manual pero siempre primero haciendo un análisis en la web de virus total vale una vez dicho esto nos vamos se me ha saltado aquí la alarma una vez dicho esto nos vamos a hacer un repaso de estas cinco tiendas alternativas al play store de google bien comenzamos con la primera de todas una vieja conocida que antes tenía mucho uso pero bueno ha ido decayendo con el paso de los años y bueno que sepáis que todavía existe aquí tenemos la aplicación el app store de amazon el app store que normalmente viene instalado en los kindles de amazon la puedes instalar puedes descargar el apk directamente cualquier android y bueno disfrutar de una alternativa fiable desde la que con esta interfaz tan chula descargar aplicaciones aparte de eso podemos conseguir con diferentes juegos podemos conseguir bit cosa puede conseguir monedas conseguir coins propios de amazon para comprar más juegos e incluso conseguir descuentos en las compras que hagamos en amazon vale como veis el diseño es muy atractivo es muy visual tenemos en la parte de abajo en la pantalla de inicio que sería ésta con las pestañas que podemos navegar arriba en juegos top aplicaciones y recomendadas vale y en la parte de abajo tenemos acceso a categorías a los coins para adquirir coins vale esto sería comprándolos o juegos juegos que nos ofrecen ganar monedas vale como por ejemplo el candy crash saga tenemos aquí mis aplicaciones donde están las aplicaciones que tú has comprado a través del app store y por ejemplo en la última pestaña tenemos nuestra cuenta le damos aquí a cuenta nos vamos aquí a los ajustes y como veis tenemos ajustes de descargar máximo 100 megas compras integradas en aplicaciones activado simplemente que es aquí lo podéis desactivar para que la aplicación no tenga permiso vale aunque necesite una contraseña control parental notificaciones y bueno recuperar datos de uso de las aplicaciones para que así te pueda aconsejar de nuevas aplicaciones vale esto es en sí lo que nos ofrece la aplicación el app store de amazon para nuestro android que sepáis que todavía existe y que bueno que podemos encontrar cosas como por ejemplo yo he puesto antes más de de vale como veis aquí la podemos descargar directamente más de de pero si me voy al play store de google voy a quitar todo esto de aquí si me voy al play store de google y pongo más de de como veis no lo encuentro para descargar así que bueno una opción más para encontrar aplicaciones que no podemos encontrar en el pie esto de google es el app store de amazon la siguiente opción que les quiero recomendar como veis es una opción más liviana una aplicación que no tiene diseño material design y barra lateral ni nada por el estilo es f droid es un repositorio open source de aplicaciones para android pero no os equivoquéis ya que aquí no vamos a encontrar ningún hack ni ninguna aplicación pirata ni bueno ninguna aplicación de pago gratuita sólo vamos a encontrar aplicaciones que o directamente no podemos encontrar en el play store de google o las mismas que podemos encontrar en el play store de google pero bueno aquí para esos terminales que no tienen instalado por ejemplo el play store de google por ejemplo veis por aquí tenemos simple file manager que lo podemos encontrar directamente en el play store de google simplemente tendrías que clicarle aquí a instalar y estaría la aplicación como veis tenemos tarjetas para previsualizar cómo es la aplicación tenemos aquí para donar al desarrollador esta es una aplicación gratuita que podemos encontrar directamente en el play store de google y bueno tenemos aquí enlaces como el historial de cambios la página web del desarrollador los permisos que requiere y bueno las versiones de la aplicación como veis va por la 501 y pesa 4.6 megabytes lo dicho una aplicación que esta es muy chula tenemos abajo las últimas incorporaciones de aplicaciones integradas en el market tenemos la acceso a categorías ciencia y educación conectividad con tarjetas deslizantes la verdad que está muy atractiva tenemos aquí por cercanía vale tenemos que clicar aquí encontrar personas cerca de mí tenemos aquí avisos para descargar nuevas versiones de fdroid y tenemos aquí la sección de ajustes donde podemos gestionar las aplicaciones instaladas los repositorios habilitar la opción de descargar usando solo wifi descargar usando tus datos obtenga actualizaciones automáticas o intervalo de la actualización automática ya os digo una tienda muy interesante donde vais a encontrar aplicaciones gratis vale pero no aplicaciones de pago que hackea la gente y mete aquí aquí son aplicaciones originales aplicaciones gratuitas que también las podéis encontrar en el play store de google por ejemplo aquí voy a poner venga vamos a poner por ejemplo mega de de vale a ver si aquí sí que apareciera mega de de y como veis no aparece mega de de pero si poco por ejemplo más de de como he probado antes y que me equivoco más de de le vamos a buscar y tampoco la incluye vale su repositorio que casi todo lo que incluye son aplicaciones que podemos encontrar en el play store de google bien el siguiente market o tienda alternativa que les quiero recomendar es aptoide y bueno aquí es donde tenemos que tener el mayor cuidado de todos como veis la interfaz de usuario de esta aplicación es sensacional ha ido mejorando mucho con el paso de los años y si aptoide el apk que instalamos de la propia tienda de aptoide es totalmente segura lo que no es seguro o no es seguro del todo y es donde tenemos que tener cuidado es en lo que descarguemos a través de la aplicación por eso os digo que jamás actuales aplicaciones directamente desde aptoide ni instaléis una pk de manera directa dándole permiso a la aplicación de aptoide lo que tenéis que hacer es simplemente cuando descargues la aplicación que os interesa de aptoide ya que aquí sí que podemos encontrar hacks mods aplicaciones parcheadas o sea lo que vienen a ser aplicaciones de pago que la gente ha modificado para que las puedas descargar de manera gratuita pues bueno pues todo esto trae un peligro porque ya que en aptoide de cualquiera puede subir su aplicación cualquiera puede tener su tienda vale en la parte de abajo tenemos la sección de inicio donde tenemos las recomendaciones destacado gestiona tus aplicaciones gastar up coin tendencias aplicaciones locales tenemos la opción de buscar para buscar aplicaciones por ejemplo vamos a buscar más de de vale que antes habéis visto que en el play store de google no estaba vale pues simplemente la vamos a buscar aquí si lo pongo bien que tengo y los manos que parecen le damos aquí a más dede buscamos y como veis aquí sí que la encontramos directamente en aptoide clic con más dede y como veis me sale la opción de actualizar vale porque yo ya la tengo descargada en mi en mi terminal le vamos a dar simplemente aquí la opción de actualizar pero es muy importante aquí cuando nos pide permiso de almacenamiento decimos que sí pero muy importante después una vez ha descargado la aplicación no darle permisos de autoinstalación que vamos a hacer no vamos a ir busca a buscar la ruta de aptoide y desde allí vamos a descargar o sea vamos a primero verificar que el apk que hemos descargado esté limpio como lo hacemos esto pues es subiendo el apk a virus total puntocom subimos el apk y nos va a hacer un análisis entre 60 motores antivirus el cual desde el cual vamos a poder comprobar si ese apk es eso no fiable vale bueno como veis aquí tenemos la opción de tiendas vamos a dejar que se vaya descargando la aplicación aquí tenemos la opción de tiendas como se ha dicho cualquiera puede montar su tienda y puede comenzar a seguir a esa tienda y el que monta su tienda pues puede subir aplicaciones por eso os digo lo de el cuidadito al usar aptoide auto y en sí no es peligrosa lo peligroso es lo que viene dentro y bueno aquí tenemos las aplicaciones que como veis nos va a decir que tenemos que actualizar todas las aplicaciones que tenemos en nuestro android así que de eso nada hay las aplicaciones que hemos descargado desde el play store de google las actualizamos desde el play store de google como veis me ha descargado el apk y ahora me dice que qué quiero hacer instalador de paquete le digo que no que no vamos a hacer nada voy a darle simplemente al botón atrás y ya tengo esa aplicación descargada que es lo que tengo que hacer ahora pues simplemente yo me voy con ese explorador archivo lo cierro lo vuelvo a abrir y bueno aquí me tiene que aparecer como veis la carpeta de aptoide vale simplemente clicáis aquí en aptoide y aquí dentro de apk tenéis las aplicaciones descargadas en este caso aquí tengo la de más dede que es lo que tendría que hacer ahora pues ahora me iría a mi navegador web favorito vale en este caso me voy a ir a google chrome vale y desde aquí voy a poner virus total pongo virus total punto com y aquí es donde voy a escanear esa aplicación para comprobar clicando en ese botón sistema android archivos me voy aquí busco ese explorador de archivos o tu explorador de archivos favoritos y te vas a la raíz buscas aptoide y aquí donde está el apk le decimos escanear y seleccionamos la segunda opción ahora esperamos a que escaneen la aplicación vale para comprobar como veis ahí la barra de progreso para comprobar que la aplicación es segura vale como veis aquí nos salen adguard 0 no sé que no sé cuánto significa que esta aplicación es segura si esta aplicación una detección entre 60 motores antivirus pues es un falso positivo la podemos instalar con total tranquilidad nuestro android ya que 59 antivirus de 60 nos está diciendo que segura y tan solo en una sale un falso positivo por adguard vale así que es una aplicación segura normalmente las aplicaciones modificadas hacks etcétera etcétera consideramos en la comunidad de 6 que son segura aún teniendo aquí hasta cinco o seis alertas vale si pasa de cinco alertas lo más recomendable es mirar el nombre de cada alerta mirar el antivirus que no la que nos la da vale para así después hacer un escaneo a través de google una búsqueda en google o preguntar en la propia como de android en telegram si esa aplicación es segura de instalar vale muy importante todos los que vayáis a usar aptoide que tengáis en cuenta estos aspectos jamás instalar aplicaciones de manera automática lo que descarguéis escanearlo a través de virus total y bueno recordad que la descripción del vídeo voy a dejar enlace directo para todas estas aplicaciones tanto para la descarga de las aplicaciones de las que cuentan con aplicaciones para instalar en vuestro Android como enlace a la web de las que no tienen aplicación y las vamos a utilizar como acceso directo bien siguiente tienda alternativa seguramente ya la conozcas es el apk mirror vale apk mirror tiene aplicación me parece en el pre-store de google pero es simplemente una aplicación que te lleva aquí a la web o sea que no nos interesa instalarla simplemente os vais con vuestro navegador web favorito y lo que tenéis que hacer es crear un acceso directo a vuestro escritorio para poder utilizarla como yo la estoy utilizando vale como es apk mirror es una es una web donde se alojan las aplicaciones aplicaciones originales que podemos encontrar en el play store de google prácticamente no se encuentra nada que no esté en el play store de google voy a poner por ejemplo más de de a ver si en este caso podemos encontrar más de de aquí en apk mirror como veis no se encuentra nada ya que simplemente es un repositorio de aplicaciones donde podemos conseguir las mismas aplicaciones que tenemos en el play store de google pero en formato apk y encima pues como muchas veces yo os aconsejo podemos conseguir las últimas versiones de las aplicaciones antes de que lleguen a nuestro país es en el caso del vídeo que os presenté ayer por ejemplo cómo instalar la aplicación de google keep simplemente vais aquí ponéis en la búsqueda google keep o ponéis simplemente keep vale le damos a buscar y vais a tener aquí las últimas versiones de la aplicación tanto de ésta como las aplicaciones de google como las aplicaciones que vosotros seis usuarios y queréis acceder a la versión beta o a versiones que todavía no han llegado a tu país como veis está de google keep todavía no había llegado a españa cuando ya os enseñé a actualizarla al nuevo diseño simplemente explicar aquí en el botón de descarga se te vuelve a abrir una nueva página vale si todo va bien aplicamos en el botón de descarga quitamos la publicidad dando a close ad y bueno aquí tendríamos la página de descarga de la aplicación donde tenemos aquí que ver lo nuevo que aporta la aplicación aquí la descripción de la misma vale y bueno simplemente si bajáis aquí tenéis las aplicaciones disponibles estos tres serían los aplicaciones que tenemos disponibles para versiones de android 5.0 en adelante y para arquitectura de 32 64 bits y procesadores intel simplemente clicas en la que te quieres descargar en este caso sería la en medio para jugar vp 20 pro te vuelve a salir esta otra pantalla donde simplemente bajarías y verías aquí los requisitos necesarios lo que pesa la aplicación la versión de la aplicación en lo que pesa 17.07 megas versión mínima de android y versión máxima decir de android 5.0 en adelante y bueno como veis simplemente bajáis un poquito y que tendrías que clicar aquí en wapk para ir directamente a la carpeta de wap de vuestro android e instalar el apk recién descargado vale así que este apk yo siempre lo suelo analizar todos en virus total pero normalmente ya por costumbre apk micro es una tienda segura una tienda muy fiable y las aplicaciones que descargo desde apk micro normalmente la suelo instalar directamente aunque nunca viene mal antes de instalar cualquier aplicación siempre hacer escáner a través de virus total bien por último de todo y no menos relevante os traigo una un market una tienda alternativa al play store de google de mala vida vale es una es una web app o sea es un acceso directo que ha creado a mi planta de inicio vamos a tener que acceder desde nuestro navegador web favorito y bueno es la única opción el único market alternativo que en este top que os he querido presentar hoy es de origen español es de unos desarrolladores valencianos y bueno llevan desde el 2005 más o menos con este proyecto de mala vida donde podéis encontrar como veis aquí tanto aplicaciones para android como para windows como para iphone linux mac o web app incluso tenemos acceso al blog no podéis leer noticias destacadas vale la interfaz de usuario es muy sencilla tenemos aquí programas destacados para hoy en este caso tenemos la aplicación nba app tenemos la aplicación de pug mobile y bueno si bajamos tenemos acceso aquí artículos vale y si seguimos bajando tenemos ya acceso a las aplicaciones últimas aplicaciones que han aportado tenemos bajamos más top aplicaciones y aplicaciones recomendadas y si bajamos más llegamos a la selección de categorías todo muy minimalista donde tenemos acceso a categorías como audio y producción musical comunicación diseño fotografía educación estilo de vida internet etcétera etcétera vale vamos a jugar por ejemplo en comunicación y como veis aquí tenemos muchos 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 bots de whatsapp por ejemplo tenemos whatsapp plus y whatsapp 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 transparente etcétera etcétera muy importante vuelvo a repetir y no es por desconfiar de esta tienda ni de ninguna de las anteriores es porque el que es desconfiado siempre tendrá a salvo su android cualquier aplicación que descarguemos vamos a descargar por ejemplo whatsapp plus vale simplemente veis que se nos muestra la tarjetita podemos ver aquí como se muestra la aplicación aquí una descripción de la misma donde se nos explica todo lo necesario e incluso lo que tenemos que hacer para instalarla y bueno la opción de descargar simplemente le damos aquí y si es una aplicación que tenemos en el priestos de google nos va a llevar directamente al priestos de google en ese caso la instalas directamente ya que es una aplicación segura si es una aplicación como esta que no está en el priestos de google simplemente le damos aquí a descargar le decimos como la queremos descargar con el navegador de samsung en este caso le voy a decir vale aquí la tenemos le digo descargar y ahora simplemente me voy a esperar aquí a que la descarga acabe mira aquí las notificaciones espera que la descarga acabe pesa 34,6 megas y cuando la descarga acabe me voy a ir a la carpeta download y esa aplicación la voy a escanear en la web de virus total para comprobar que es segura antes de la instalación por mucho que aquí me diga descarga segura desde los servidores de mala vida me está diciendo que vamos a descargar esa aplicación de manera segura no lo que hay dentro de esa aplicación vale así que muy importante esto vamos a esperar que acabe la descarga como veis mi internet va bastante lento y vamos a hacer vamos a hacer un análisis de la aplicación para ver por ejemplo whatsapp plus si yo la instalaría o no la instalaría vale como veis la aplicación vamos a poder encontrar muchos y muchas cositas vamos a poner aquí por ejemplo en buscar programas en android voy a poner más de de una vez más ya que estoy haciendo la prueba todo el rato le doy al botón de buscar y como veis aquí sí que encontramos más de de o sea que encontramos aplicaciones que en el play store de google no podemos encontrar lo único grande simplemente es clicar en más de de vale clicaríamos aquí en el texto y nos salen las tarjetitas de lo que nos ofrece la aplicación que no es más que ver películas de manera gratuita y bueno ya mientras os estoy explicando esto ya se me ha descargado el archivo rápidamente me voy con mi explorador de archivos ese fil explorer voy a ir hacia atrás a la carpeta download que es donde me está descargando las cosas mala vida busco la carpeta download y aquí tengo que tener whatsapp plus vale pues ahora simplemente lo que voy a hacer es abrir el navegador google chrome y me voy desde atrás y aquí vamos a escoger el archivo vamos a clicar aquí archivos y lo mismo que antes me voy a ese fil explorer me voy a la ruta de descargas la carpeta download vamos a bajar un poquito más download y voy a seleccionar whatsapp plus y le damos a la segunda opción esperamos a que el archivo se suba y nos dé los resultados y como veis como os he dicho antes tenemos dos dos alertas d de antivirus como papá bleh y kiho 360 pero antivirus como ad a water agislav alibaba a ovg avira baidu bit defender todos estos nos lo está dando limpia así que esa aplicación ese mod de whatsapp en principio es segura de instalar ya que no nos va a incluir ninguna porquería ningún malware en nuestra android vale otra cosa es lo que esa aplicación puede hacer con nuestros datos de whatsapp ya que como sabéis es un whatsapp modificado y bueno tenemos que dar muchos permisos a los que va a acceder la aplicación y bueno en definitiva como veis esta esta web de mala vida esta web app es una opción muy interesante estamos seguros que dentro de poco sacarán la aplicación para todo y ya que a mí por lo menos me encanta esta web de mala vida es una opción que he conocido hace poco y por eso le ha querido incluir en la sección de esta de este top 5 de tiendas alternativas al play store de google comunidad androides comunidad androides